Es una alegría habilitar una nueva obra de gas natural. Y una alegría, ¿saben por qué? Porque esta obra que hoy estamos habilitando, este loop, le va a permitir a 38.214 habitantes de Córdoba, de la ciudad, poder acceder al gas natural. Son 42 barrios. No es que le falte a todos los vecinos los 42 barrios del gas, pero hay 42 barrios donde no se pueden conectar nuevos vecinos porque no tienen la capacidad suficiente el gas que pasa por el frente de sus viviendas. Son 42 barrios de toda esta zona, acá de Ferreira, de la sección al 12, básicamente, que ahora no van a tener limitaciones de gas. Que pueden ir mañana a Ecogas y pueden pedir la conexión domiciliaria, cosa que hoy no podían hacer. Va a servir también a las fábricas que están radicadas en esta zona, que es parque industrial, porque se acabó la limitación del gas. Y con esto, 38.200 habitantes de esta barria de la ciudad de Córdoba, en toda la provincia, en estos dos años de gestión, ya hay 303.000 cordobeses en 47 localidades que tienen el acceso al gas natural. Yo quiero pedirle a todos los cordobeses que sigamos por este rumbo, sigamos haciendo obras que son las que van a permitir que haya más empleo para nuestra gente. Y el empleo, lo saben muy bien los compañeros trabajadores de la construcción que me acompaña, es lo que garantiza el progreso y la vida digna para todos los cordobeses. Señor Gobernador, según el informe anual del CIPEC, Córdoba es la provincia de Argentina que lidera el ranking de transparencia presupuestaria por cuarto año consecutivo. Así es, en la información presupuestaria de nuestra provincia desde hace tiempo, es la que más transparencia tiene la información. Nosotros estamos convencidos que todo lo que hace el Estado, tiene que estar a disposición de todos los cordobeses. Y es una alegría que sea catalogada la provincia más transparente de nuestra provincia de Córdoba. Esto nos da más ánimo para seguir trabajando para mejorar en transparencia y en servicio a nuestro ciudadano. Como también es una gran alegría los datos que indican que la provincia que más creció, los primeros nueve meses del año pasado, sea Córdoba. Y esto es el resultado de obras como la que hoy estamos inaugurando, que va a beneficiar a 42 barrios de la ciudad de Córdoba, 38.000 cordobeses, que no pueden tener acceso al gas. No son todos los habitantes de los 42 barrios, pero al haber limitaciones con la llegada del gas natural, había que hacer esta obra así. Toda la familia ahora puede tener acceso al gas natural. Y obras como esta, junto a todo el plan de obras públicas que tiene la provincia, y junto a la diversidad productiva que tiene Córdoba y empresarios que invierten, han hecho que la nuestra sea la provincia que más creció el año pasado en los primeros nueve meses. Esto es porque Córdoba progresa, vamos a seguir progresando, vamos a progresar mucho más, y porque Córdoba está llamada a ser el motor del crecimiento de la patria argentina, y la prueba evidente es este crecimiento de la economía cordobesa el año pasado. Córdoba siempre en el tema de transparencia gana en la competencia, entre todas las provincias por cuarta vez, porque es la provincia que más pone a disposición los números. Y me parece importante señalar que además del tema de la transparencia, está el crecimiento, porque el crecimiento significa mayor cantidad de empleo, y lo que la gente precisa para progresar es que haya empleo. Solo el empleo es el que permite que tengan vida digna las familias cordobeses. ¡Gracias!